Está en el límite de la deferencia de atendernos el defensor de la atención a la doctora Eugenio Semino y el previsionalista de la doctora Adrián Tocco. Eugenio Adrián, buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Qué gusto por saludarlo. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, bien, comencemos por algunos números. Hoy se conocieron, creo, si no me equivoco, la información que probé el ANSES, los números de los ajustes para los docentes, es un anticipo de lo que puede pasar en diciembre y me hago una pregunta, ¿por qué estamos en periodo electoral, de manos amplias, de bonos, de todo tipo, de emisión? Puede ser, a ver si yo me equivoco, o doy ideas, que el anuncio del ajuste de diciembre se produzca antes del 19 de noviembre. ¿Me escuchan? Yo sí, sí. Eugenio. Bueno, ya se echó a rodar en cuanto a ajustes para el reajuste de diciembre de algunos números, ¿no? A ver. Bueno, sí, se está hablando de 3, 4 por ciento, ¿no? Si tiene otra información, Adrián, pero pensemos en esos porcentajes. Son de 37.000 pesos, son de 30.000 pesos, ¿no? Puede ir a 107, 108, 110.000 pesos. El nuevo haber, que es absolutamente ridículo, absolutamente ridículo, la relación, recordemos, con la canasta, que ya lo era hacia el mes de septiembre, ¿no? Es decir, la canasta con gastos de vivienda, publicada en esos días, en los primeros días de octubre, está en el orden de los 313.000 pesos. Esa es la situación, en lo económico, y que nos hacemos asistencia directa, lo vemos, es una enfermedad inoxicada para el sector, obviamente, como más de una vez lo hemos hablado, y se suma a esto la situación sanitaria, también sigue siendo día a día más preocupante, ¿no? Bueno, Adrián, con este número que estamos así, a lápiz alzado, manejando, ¿qué se recuperaría de lo perdido? La semana pasada, recordemos al público, con tu elaboración pusimos algunas estadísticas en pantalla de retraso, de lo que debería ser hoy, 252 dólares, el equivalente a los 150 de la medida de los 90, la jubilación básica. O sea, terminaríamos el año, ¿en qué condiciones, Adrián? Bueno, primero, la noticia firme es para los docentes. Aparentemente los docentes van a terminar el año con un 145% de aumento. La verdad es que es difícil pensar que la inflación va a terminar en solo eso, pero aún suponiendo que estemos en el orden... Porque ya estamos en el 140 y con una inflación creciente, así que en el mejor de los casos, los docentes van a perder muy poquito contra la inflación, van a perder, pero muy poquito. Esto es de punta a punta, como ya dijimos otras veces, la verdad es que en enero perdieron porque hubo inflación y no hubo aumento, en febrero perdieron porque hubo inflación y no hubo aumento, y en el mes de marzo los docentes que tuvieron un aumento no alcanzó la inflación, lo mismo durante casi todos los meses del año que la recuperan en diciembre, pero que en diciembre estén arañando con ese 145% la inflación total, los deja menos peor que al resto. Digo, perdieron durante todos los meses que no hubo aumento, en los meses que hubo aumento arañaron ahí la inflación, esto significa que en cuatro meses del año cobraron casi bien, que uno podría decir que como está la Argentina hoy no sería tan terrible, pero durante los otros ocho meses perdieron y perdieron mucho. Esto es para los docentes, ahora, en el régimen general estamos hablando de una diferencia de casi 25 puntos respecto de los docentes, lo que salió con, creo que la palabra más calificada de las que recuerdo fue la de Rothman, que habló de el futuro aumento de diciembre para el régimen general, rondaría entre el 23 y el 25% por debajo del de los docentes, nos dejarían un 120%, 120%. Ya a un trimestre, con la inflación de septiembre ya conocida, están los jubilados del régimen general por debajo de la inflación de este año. Pero, de vuelta, esta es la foto de este año, uno, perdón, para el jubilado que me esté escuchando, y Eugenio se va a ofender, pero uno podría aguantar que un año, tengamos un año a la pérdida, que uno tuviera un mal año, pero el problema es que llevamos seis, entonces ya no hay ningún margen. Recién cuando Eugenio decía que estaba muy por arriba la canasta, la canasta estaba muy de por arriba lo que se cobra, es que ya no hay, hace rato que ya no hay margen. Entonces, un año que no recupere y que no recupere significativamente, algo que no se recupere un 20, 30% de lo que ya se perdió, significa que los está matando los jubilados. Entonces, la verdad que todas estas son noticias pobres. Me gustaría hacer mención a lo que hace minutos, dijo el señor Ministro de Economía, en donde recupera algunas banderas que hace, si yo mal no recuerdo, unos ocho años que viene rechazándose en la Cámara de Diputados respecto, por ejemplo, a las rentas vitalicias provisionales. Acaba de anunciar el Manuel Plata que las rentas vitalicias van a tener, finalmente, la garantía de la verdad mínima. Yo cuento un ejemplo, nada más, de hace muy poquito como Estado Público, una sentencia que ganamos hace un par de años, pero la pagaron hace dos meses. La gente de ANSES, el titular estaba cobrando, números redondos, 15.000 pesos, se estaba cobrando muy, muy, muy por debajo del haber mínimo, y la sentencia ahí se tenía que cobrar 800.000 pesos. Entonces, una... Sí, así nada más. Sí, pero tuvimos que hacer un juicio de 11 años para esto. Una ley o un decreto, como aparentemente va a ser esto, que le reconoce el haber mínimo, pasa de 15 a 80, 130 con los bonos para redondear, 124, pero le está debiendo un 70% de su haber jubilatorio. La verdad es que la reparación histórica fue mala, pero por lo menos tenía mejores intenciones. Acá ni siquiera las intenciones son buenas. Eugenio, bueno, ¿de dónde están en los fondos de los anuncios que ya fueron denunciados en la justicia por haber violado la veda preelectoral de los créditos? Porque no solamente son para jubilados, para trabajadores con fondos de ANSES. ¿De dónde están en los fondos? Entonces, lo que se llamaba muy correctamente Adrián, con su pérdida, con su haber cada vez más deteriorado, financia toda esta aventura electoral del caradura del ministro de Economía, ¿no es cierto? Inclusive escuchaba lo que señalaba Adrián respecto a las rentas vitalicias. Pero propios legislativos que llevó adelante Mirta Tundi, que representaba precisamente a la Frenta Renovada. Hola. Bueno, ya venía medio entrecortado Eugenio, se ve que no está a lo mejor en un teléfono fijo. Así que lo estamos... Lo perdimos, pero te cierro algo, porque con Eugenio lo hablamos mil veces. Mirta Tundi presentó varios proyectos en este sentido. Esos proyectos murieron en comisión. Entonces, parece raro que el jefe político de Mirta Tundi no haya promovido este tema de las rentas vitalicias cuando fue debatido en la Cámara de Diputados, ¿no? Parece historia antigua, pero era el presidente de la Cámara de Diputados este señor. Y ahora, que en el medio de una elección que necesita estos tres puntos que pretende arañar, lo saca, me parece que es un acto de demagogia difícil de decir con otras palabras. Bueno, Adrián, te agradezco mucho estos minutos para ir con nosotros. Ya también le hemos despedido a Eugenio Semien, se le cortó la comunicación, ya venía medio entrecortado. Gracias, Adrián, por acompañarnos. Por favor, como siempre, un placer y esperemos que en algún momento antes de terminar esta campaña alguno de los dos candidatos, no sé, mencione la palabra jubilados, algo. Bueno, te iba a decir yo que esto lo vamos a charlarse de todo modo la semana próxima. En el domingo subsiguiente está el debate, ahí cara a cara, vamos a ver qué dicen de esto. Lo que pasa es que se están peleando, digo yo, por un electorado en el cual creo que no van a tener la valentía de decirle antes que tarde o temprano van a tener que trabajar más años, o sea, el ejemplo Macron, ¿no es cierto?, para que esto sea sustentable. Sin lugar a dudas, ojalá la reforma sea algo relativamente serio como calcular actualmente cuánta plata necesitamos a futuro. Me parece que la reforma previsional viene pura y exclusivamente por sostener este nivel de ajuste para todo el mundo. Gracias, Jan, gracias por estos minutos. Un placer. Igualmente. Bueno, ahí estaba el doctor Adrián. Cerramos con esto. Nada más.